Cine Cartoon presenta ¿Qué es eso? Linterna, polígrafo, cuaderno, lupa No existe desafío que este adolescente no pueda manejar ¡Hola! Excepto prevenir que su fiesta de cumpleaños se salga de control ¡Feliz cumpleaños, Nancy! Nancy Drew y el misterio de Hollywood Hoy a las 20, solo por Cartoon Network ¡Gracias!